Si a menudo te preguntas qué debes hacer para que una mujer se enamore de ti, o qué debes hacer para destacarte del resto de los hombres, sigue estos 10 pasos que te ayudarán a obtener su atención y te enseñarán cómo impresionar a la mujer de tus sueños. Piscis. Son las mujeres nacidas del 19 de febrero al 20 de marzo. 1. Conócela. La mujer de Piscis es extremadamente sensible, tierna, femenina, cariñosa, compasiva y romántica. 2. En apariencia es frágil pero tiene una fuerza espiritual muy poderosa. Deberás tratarla con mucha delicadeza, ternura y cariño, ya que se ofende con gran facilidad. 3. Al ser muy sensible la puedes conquistar con poemas de amor, cartas o mensajitos románticos. El romanticismo siempre es bienvenido. 4. Es compasiva, puedes contarle tus problemas o alguna historia triste de tu vida. Eso la conmoverá y abrirá su corazón. 5. Si lográs enamorarla serás la persona más importante del mundo, estarás en el centro de su vida, todos sus sentimientos y pensamientos girarán en torno tuyo. 6. Para conquistar a una mujer de Piscis lo ideal es protegerla, mimarla y sobre todo escucharla. Le gusta que la miren a los ojos y sentir que sólo ella es importante para ti. 7. No la lastimes ni la trates con rudeza porque llora muy fácilmente. 8. Rara vez trata de hacer sombra al hombre que está a su lado. Lo único que quiere es que la protejan y se ocupen de ella. 9. Al ser tan soñadora necesita a alguien que le ayude a tocar el suelo pero siempre con mucha sutileza. Tendrás que ayudarla a lograr sus sueños. 10. 10. Se entusiasma fácilmente y muchas veces descubre tardíamente que las maravillosas cualidades que vio en su pareja no existían realmente. Pon en acción estos 10 pasos tantas veces sea necesario y cada vez que lo hagas aumentará el efecto de adicción que la mujer sentirá por ti. Si te ha servido la información, comparte el vídeo. Regálame un me gusta y coloca un comentario. Suscríbete a mi canal Vídeos Virales y continúa viendo temas relacionados. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias por ver el video.